¡Suscríbete al canal! El jefe del régimen en Venezuela, ante la ONU, tres, cuatro personas, no sé, pocas personas, pues vamos a decir que lo estamos escuchando, de ese apoyo a Vladimir Putin, a Rusia, el país agresor. Cuéntanos, Antonio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, fíjate, Carlos, perdón, Enle, un placer estar contigo. Carlos, Carlos, viene mañana, ya viene mañana, tranquilo. ¿Qué ocurre? Maduro se ha solidarizado con el régimen de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene para sostenerse en el poder. Su futuro, hoy en día, lo ve asociado a Vladimir Putin. Y Putin hoy está siendo juzgado con causa de lesa humanidad. El fiscal Khan está pensando abrirle el caso ya. Ha estado atacando. Entonces vemos cómo ese club de lesa humanidad se incorpora a Putin igual que Maduro. Entonces, en ese sentido, Maduro se va con él y lo apoya 100%, mucho más, con mucha más fuerza que el mismo Nicaragua con Daniel Ortega y el mismo Cuba. O sea, la entrega total de Maduro a Putin es porque necesita tenerlo para poderse asegurar su futuro. Porque después... ¿Su futuro en dónde? ¿Su futuro en dónde? ¿Su futuro ante la Corte Penal Internacional o su futuro en dónde? Cuando tú me hablas... Su futuro en Venezuela. Porque después de haber sido conocido, de que Alex Saab colaboraba con la DEA y con el FBI, Maduro realmente quedó muy mal parado en términos de su estabilidad, en términos de quién lo podía además estar traccionando. Entonces, por eso apuesta todo su futuro político a estar asociado a Putin. O sea que, pues, ¿se la juega? ¿Se la juega Maduro con Putin? ¿Se la juega? Se la juega y se la juega completo. All in, como se dice, se fue completo porque necesita, en ese momento, asegurar su estabilidad porque no le queda más nada. O sea, después de tener un... encontrar que fue... tiene colaboradores alrededor, él no sabe en quién confiar y por eso dice, lo único que me podría garantizar a mí, en este momento tan crítico que está viendo la humanidad con el ataque a Ucrania por parte de Putin, es Putin, que le podría garantizar su estabilidad en Venezuela. Ahora, Antonio, tú eres analista incluso en materia petrolera. El precio del barril ya está por encima de los 100 dólares desde que empezó este conflicto. Con eso, por un lado, ¿cómo beneficia, cómo impacta en las distintas economías? Y hablemos de dos, quizás, antagónicas. ¿Cómo beneficia al régimen de Venezuela, si es que se puede hablar de beneficio, y cómo impacta aquí a los que estamos en Estados Unidos? Eso es uno de los costos de esta guerra. Al ser Rusia, entre los tres grandes productores de petróleo del mundo, Estados Unidos, Árabe Saudita y Rusia, entre ellos tres se produce el 30% del crudo, y además de ser el gran suministrador de gas a Europa. Entonces tenemos que una de las consecuencias de esta guerra es el incremento del precio del petróleo. Pero no se ha querido todavía sancionar directamente a las compañías de petróleo rusa por parte de Occidente, en ese sentido, porque saben que eso dispararía un precio del barril de 120, 130, 140 dólares, si fuese el caso. Y en ese sentido ha venido incrementando y sí, rebasa los 100 dólares, pero no llega a dispararse, porque a pesar de no haber tomado las sanciones, las socias de Gazprom y Rofnef, como son British Petroleum y Shell, dijeron vamos a vender nuestra participación en esa empresa y ellos son los que aportan la tecnología. En ese sentido, por eso hoy se dispara el precio. Pero si vemos, había subido la semana pasada, volvió a montarse en los 96, 98 y vuelve a subir hoy por esa consecuencia, por estas empresas. ¿Qué pasa? En términos de la economía estadounidense, vamos a ver un precio de la gasolina más alto, como ya se ve hoy. Podríamos estar viendo, si esto sigue en esta escalada, podríamos estar viendo precios de 4 dólares el galón. En términos de Venezuela, Venezuela no ha podido incrementar su producción petrolera y, por lo tanto, la exportación tampoco. Entonces, la exportación hoy va a China, como nos creemos. En ese sentido, mientras no logra aumentar las exportaciones, el impacto directo en Venezuela es menor. ¿En qué sentido? Bueno, sí, hay un incremento del precio del petróleo, que si lo está vendiendo el MEREI, si está cotizado en 66 dólares, podría estarse cotizando hoy en unos 75, 70 dólares. Y ahí va a tener un diferencial maduro que le permitirá poder tener unos ingresos extraordinarios en términos menores. Pero diferencial, marginal, quizás. Es un incremento marginal, pero que él necesita urgentemente, porque ya la economía del bodegón, que es básicamente el lavado de dinero en Venezuela, es la que sostiene esa economía, él necesita empezar a tener ingresos por exportaciones de petróleo que le permita sostener su estructura también. Ahora, Antonio, ayer Canadá dijo que prohibía la importación del petróleo ruso y que, bueno, yo no sé cómo es la relación de Estados Unidos con la importación de petróleo desde Rusia. Si eso impacta, porque además entre las sanciones, el Reino Unido ya sancionó a Sberbank, que es el banco más grande de Rusia y eso pues ha generado también una... La gente dice, bueno, es que va Putin a sufrir las consecuencias, pero tú mismo decías ayer que resulta que ya él se venía preparando para esta guerra y tiene reservas que están por alrededor de los 400 mil millones de dólares. ¿Es así? La reserva está en 640 mil millones de dólares. Él se venía preparando para esta guerra. Con respecto a Canadá, Canadá cuando dice no voy a exportar más crudo de Rusia es porque ellos van a tratar de autobastecerse con la producción interna. Entonces ahí va a tener que buscar cómo poder rediseñar sus consumos internos. Y en ese sentido le da una bofetada a Estados Unidos, porque Estados Unidos está importando de Rusia alrededor de 650 mil barriles día. Estados Unidos todavía no ha retirado esa importación de las empresas rusas. Y con respecto... ¿Es aumentado en esta administración o no se mantiene igual? No, ellos vinieron... Recordemos que Venezuela exportaba a Estados Unidos alrededor de unos 700... Bueno, en la época de los 90, un millón, un millón 200, un millón 500, pero desde que llegó Chávez unos 750 mil barriles, que es lo que consumen las refinerías del Golfo en México, por la refinería Cirgo, las que tenemos, que es parte de PDVSA. O sea, el consumo está en 400 y vendían unos 300 más e importaba a Estados Unidos o exportaba a Venezuela 700 mil barriles día. Ese consumo, esa exportación o importación desde el punto de vista visto de Estados Unidos, la suplió Rusia. Rusia ha venido supliendo esos barriles. Es una de las ganancias que tuvo Rusia en términos del negocio petrolero con las sanciones a Venezuela. Entonces, ellos todavía hoy siguen importando ese petróleo de Rusia. Y se esperará una medida esta noche que anuncie el presidente Joe Biden, similar a la que Canadá hizo en el día de ayer de prohibir la importación de petróleo ruso. Eso me lo vas a responder luego de esta pausa comercial, porque te quedas con nosotros en un segmento más. Antonio de la Cruz, presidente de Inter, América Entren con nosotros y ya venimos.